¡Hola, Zombielovers! Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Todo de Zombie, el programa donde hablaremos, por supuesto, de zombies, en todas sus formas, en pelis, series, libros, cómics... Allí donde estén, estará Todo de Zombie. Puedes encontrarnos en nuestra web, tododezombie.com y en las redes como Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, con el nombre Todo de Zombie. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Habían productos que podías comprar, pero que si no podías llegar a ellos, por alguna razón los podías preparar. Igual el director me decía, mira Abigail, se supone que esto es una bacteria que causa esto, 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 esto. Y uno de mis trabajos principales... Episodio 34 del podcast Todo de Zombie. Hola Zombielovers, somos David y Gema y somos Todo de Zombie. Hola, David. Hola, Gema. Hola, Zombielovers. Muy buenas. Aquí estamos, otro episodio más. Antes de comenzar, como no, hablar de nuestra última colaboración. Muchísimas gracias, Leo, por habernos invitado en el especial que has hecho sobre Hears-Negan. Para los seguidores de Walking Dead y de la serie y del cómic, hizo aquí nuestro amigo Leo un especial hace poquito que publicó en su podcast, que yo creo que más de una vez lo hemos recomendado aquí, ¿no? Sí. El podcast es Zombie Cultura Popular, hiperrecomendado escucharlo, sus valoraciones sobre los episodios emitidos del universo de Walking Dead, de cualquiera de las series de Walking Dead. En este especial que hemos hablado con él, estuvimos ahí comentando, bueno, fue en directo con él en YouTube y también con nuestro amigo Oscar, con Nigan Cosplayer, también estuvo ahí. Estuvimos hablando sobre las diferencias y similitudes respecto al cómic. Bueno, podéis encontrar un pequeño fragmento sobre, si lo queréis ver o os tenéis un poquito de interés, en nuestro canal de YouTube publicamos un fragmento yo creo que de unos quince, veinte minutitos yo creo que fue, Gemma, para que lo podáis ver ahí más o menos ahí nosotros ahí comentando y hablando. Si lo queréis ver completamente, justo en ese vídeo tenéis un enlace directo al vídeo completo de Leo. Os podéis buscar directamente Radio Babel en YouTube y también podéis encontrarlo. El vídeo entero creo que fue, Gemma, ¿cuánto estuvimos tiempo hablando ahí en el directo al final? Unas dos horas. Dos horas, Zombielovers. Ahí esos son episodios para ponerlo ahí y verlo tranquilamente desde casa, escucharlo, si queréis escucharlo desde iVoox o verlo directamente desde YouTube. Y no veis que, por cierto, desde YouTube, ahí tengo que comentar una novedad que aquí Leo sí ha sido capaz de engañar a Gemma. ¿Para qué Gemma? ¿Para qué te ha engañado Gemma? Para aparecer en YouTube. Para aparecer en YouTube, pero vamos, que ya sabéis que hemos hecho 27.000 sorteos en todo de Zombi y en ningún puto sorteo ha salido Gemma en la cara. Pues nada, en este sí sale Gemma y sale ahí hablando. Sí, ahí salgo yo. Bueno, ¿qué más comentaros, Zombielovers? Antes de pasar a hablar de la invitada de hoy, que sepáis que seguimos sumando a gente en el grupo de Telegram. En total ya somos, bueno, en total creo son 84, 85 personas, más de 80 personas. Estamos ahí en el grupo de Telegram. Recordad que es un grupo gratuito en el que podéis entrar y participar y comentar con el resto de Zombielovers sobre cositas del género. Ya sea del último estreno de Army of the Deep. Madre mía, madre mía, Gemma, vaya de trailer. La que se nos viene encima el 21 de mayo. Sí, sí. Peliculón. Habrá muchos Zombielovers que no guste ese tipo de zombies o infectados o monstruos. No sé qué llamarles por lo que hemos visto en el trailer. Pero nosotros le tenemos muchísimas ganas. Sí, tiene muy, muy buena pinta. Así que, bueno, veremos. Lo que estaba comentando. En el grupo de Telegram, ahí estamos comentando ese tipo de cosas. Los estrenos, trailer, lo que queráis. Recordad que lo bueno de que estáis en el grupo de Telegram, os enteráis de las novedades de todo el zombie. Y, cómo no, también de los sorteos. Que se avecina sorteos en todo el zombie. Muchas veces en las redes sociales, tanto en Instagram como Facebook y Twitter, publicamos un sorteo o noticia importante o relevante del mundo de los zombies. Y nuestros queridos algoritmos de las redes sociales nos avisan de estas novedades. Así que, ya sabéis. Y meteros en el grupo de Telegram, que es, repito, completamente gratuito. Si no tenéis Telegram, la herramienta es súper sencilla. Muchísimo mejor que WhatsApp en el sentido de privacidad. Entráis en el grupo y nadie va a saber vuestro número de teléfono, salvo que vosotros lo configuráis lo contrario al registraros en Telegram. Así que, bueno, ir pasando, que se acercan sorteos a todo el zombie. Y, bueno, Gemma, ¿quién nos acompaña hoy? Hoy nos acompaña Abigail Ruiz. Es venezolana, pero vive en Chile. Maquilladora profesional de efectos especiales, tanto de cine como de televisión, con más de 20 años de experiencia. Ha trabajado para Fox, HBO, Movie City, la CNN y actualmente se dedica a maquillar para el cine del género de terror. Hace poco trabajó en la película Muertas vivas, la primera película femenina del género zombie en Chile. También nos contará su relación con The Walking Dead. Hola, Abby, bienvenida. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación a su podcast. Hola, Abby, bienvenida. Encantada que estés por aquí. Feliz, feliz. Muchas gracias. Qué maravilla esto de poder acortar las distancias a través de la tecnología. Así que encantada de compartir con ustedes este momento. Súper, súper contenta porque Madrid y España en sí para mí significa algo muy especial porque en España fue que aprendí todo lo que sea de efectos especiales. Anda, muy bien. Ahora, no estiremos preguntando sobre eso, Abby. Nosotros hace ya un montón que te seguimos en las redes sociales. Además, por aquí hay algún que otro seguidor que también casi siempre nos hace mención cuando hay alguna publicación que no hemos visto, que es por aquí. Hola, Toa. Hola, saludos. Ay, Toa, sí. El rincón de esto. Exacto. Por ahí yo y a ustedes también. Y entonces, vamos, estamos encantados con los contenidos y los trabajazos que pones, Abby, que desde ya te decimos que, vamos, que tienes una calidad y profesionalidad de top total. Muchas gracias. Muy agradecida. Bueno, antes de ir empezando, ¿qué tal ha sido todo esto, Abby, para una persona como tú que se dedica a maquillaje profesional, tanto de eventos sociales y de películas y de cine? ¿Cómo ha sido todo este tema de la pandemia? ¿Cómo lo has vivido, Abby? Mira, de verdad que ha sido. Creo que en un principio a todos, en cualquier ámbito de la vida personal y laboral, nos tomó bien por sorpresa. Fue como algo que quizá veíamos en los medios de comunicación, pero hasta que nos tocó vivirlo a nivel personal, fue como bien fuerte. Y yo, básicamente, de tener el año a full de eventos, me quedé casi que en cero. Entonces, como que lo primero que haces es sentarte y ver que está todo mal y pasas como por esa etapa súper pesimista. Y después, simplemente, lo que la evolución marca, reinventarte y empezar a ver cuáles son las posibilidades que te brinda esto, ¿no? Tratando de ser un poco positivo en todas estas situaciones. Y, bueno, descubrí este universo online que no había explorado, básicamente, yo creo que también por un tema generacional. No estaba como tan relacionada con redes sociales y todo esto. Pero me di la oportunidad de involucrarme más y fueron mis mismas clientes las que inicialmente empezaron a pedirme cursos online para ella, para sus hijas, para sus familiares. Y de ahí surge la idea. Y, bueno, a través de, bueno, toda la pandemia estuve con calendario azul dando clases a personas tanto en Chile como en otras partes. Le di clases a una niña en Francia, a otra en República Dominicana. Entonces, te empiezas a dar cuenta que esto también promueve estas conexiones a nivel mundial. Y es un universo más grande que el universo presencial, ¿no? Entonces, es una manera de ingresar a un universo paralelo del que uno estaba viviendo y sobrevivir tal cual. Buscar las maneras de adaptarse como ha sido históricamente para todos. ¿Cómo te dio por estudiar maquillaje y dedicarte a esto? Mira, yo, como ustedes bien dijeron, yo soy venezolana y en Venezuela el tema del maquillaje está bastante más asociado al tema del modelaje, de concursos de belleza. Y yo me puse a estudiar maquillaje mientras esperaba iniciar en la universidad. Yo soy licenciada en estudios internacionales, pero nunca ejercí. Porque como en este paso del colegio de la universidad empecé a estudiar maquillaje y empecé ya a trabajar en el área del maquillaje y me empecé a desarrollar tal cual en el mundo del modelaje, concursos de belleza, pero yo sentía una inquietud que era aprender a hacer maquillaje de efectos especiales. Y en Venezuela el género de horror y de cine en sí no está tan desarrollado. Entonces no conseguí dónde estudiar efectos especiales, así que empecé a investigar. Y aquí es mi historia con Madrid porque encuentro una academia maravillosa en Madrid y me pongo en contacto con ellos. Y por ahí, por el año de 2006 creo que fue, llegué a esta academia que se llama Academia C10. Y de verdad súper feliz porque se me abrió un universo de conocimiento y realmente dirigí el maquillaje hacia un área que me gustaba muchísimo. Yo siempre he sido fanática del cine de horror. Entonces el poder ya estar involucrada en este tipo de elementos donde yo pudiese ser parte de una película de género para mí fue espectacular. De verdad fue una tremenda experiencia. Aparte que me encantó Madrid. No es porque esté hablando con ustedes. Me encantó Madrid. Siempre lo diré. ¿Cuánto tiempo estuviste por aquí, Abby? Estuve un mes. ¿Un mes? Estuve un mes. Qué fuerte. Joder, mucho tiempo. Entonces ahí concentrado, entiendo, ¿no? La formación. No, pero mira, de verdad que es que es otra cosa. De verdad que uno ya el hecho de viajar y conocer otro país es empezar a aprender desde el momento que te bajas de la vida. Con el clima, con la gente, la comida, todo. O sea, de verdad que para mí fue tremendamente espectacular y en la academia fue increíble. Es otra manera también de enseñar distinta a, digamos, a la que yo estaba acostumbrada. Era una academia eso. Una academia sigue siendo donde no solo se enseñaba maquillaje aspectos especiales, sino muchos tipos de artes también. Entonces como que una de las normas de la academia era que a la hora de almorzar comíamos todos juntos, de todas las áreas. Entonces empiezas a compartir un poco lo que está haciendo el que está estudiando pintura, con el que está estudiando maquillaje, con el que está estudiando aerografía. Entonces son muchos los conocimientos que uno va adquiriendo. Pues bueno, ya evidentemente al regresar a Venezuela yo dije, no, o sea, esto es lo que yo quiero hacer o por lo menos gran parte de lo que me quiero dedicar. Y así fue, me fui perfeccionando y de verdad siempre muy, muy agradecida con esa academia y con la ciudad que me trataron súper bien. Así que fuiste, estabas en Venezuela, te fuiste a Madrid, estudiaste, volviste a Venezuela y luego puede ser que también pasaste por Estados Unidos. Fui a Estados Unidos y fui a Argentina también. A Estados Unidos en este caso fui a estudiar una especialización pero en maquillaje de novia. Y bueno, al terminarla hice mi primer maquillaje de novia zombie. No conseguí mejor manera de... No, y otra cosa mejor. No conseguí mejor manera de funcionar una cosa con la otra porque a mí me encanta hacer maquillaje social. Ojo, porque a mí me dicen así como, no, pero es que uno entra a tu Instagram y hay puros monstruos. Y yo sí, porque me encanta. Pero me gusta mucho también hacer maquillaje social. Entonces, claro, era una manera también de mezclar una cosa con la otra. Y el fanatismo también porque a mí me gusta mucho todo lo que es el cine gore y todo esto. Entonces, a veces la gente cree que uno va como por un solo camino y no, esto es un género y es un oficio bastante amplio y bastante diverso. Después de Estados Unidos sí fui a Argentina y en Argentina hice otra especialización en prótesis para efectos especiales. Así, bueno, después volví a Venezuela y después sí me llaman de Chile porque yo en Venezuela trabajaba para una empresa, daba clases de maquillaje allá y me dijeron que si quisiera venirme a trabajar a Chile. Bueno, obviamente acepté la propuesta y aquí estoy ocho años después en otro país. Pero, Abby, ¿estás trabajando tú independiente o estás trabajando para una empresa? Ambas, porque, o sea, yo sigo con la empresa que fue la que me trajo por acá. Doy clases allí. De hecho, insté a que se empezara a organizar un curso de efectos especiales allí, así que lo hicimos súper bien. Hasta ahora era una academia netamente de maquillaje social y todo así como muy tranquilo y todo y llegué yo con mis monstruos. Llegaste a revolucionarlo. Sí, les dije, oye, y si en Halloween no hacemos un curso corto de esto y de verdad que funciona, o sea, a la gente le gusta igual. Así que con ellos trabajo, trabajo en una universidad también dando clases de maquillaje para audiovisual. Ajá. Y de resto, porque estos son por horas de clase, o sea, no trabajo horario de oficina ni nada, porque yo creo que una de las cosas que me hizo no ejercer mi carrera es que jamás me veré trabajando en horario de oficina. Y, bueno, de resto, es tal cual por mi cuenta. Así que de repente, no sé, tengo que grabar tres semanas una película, después tengo una boda, después tengo que dar una clase, después, etc. Creo que eso hace de mi vida algo entretenido. No te aburres, ¿no? No, no. No, no, no me aburro. Todos los días puede pasar alguna cosa. De repente estás bien y de repente al día siguiente hay COVID. Adi, el tema que comentabas de los cursos online, porque claro, comentabas que tú, claro, no venías de un entorno digital que estabas acostumbrada. ¿Cómo te has organizado para dar clases online con temas de materiales y demás con la gente? Porque entiendo que han sido diferentes tipos de maquillaje. Claro, bueno, un poco los maquillajes como de tipo social, muchas de las personas me escribieron porque precisamente tenían materiales que no sabían utilizar. Y otras personas no tenían nada y lo que hicieron fue a través del curso aprender a comprar, que es lo que yo les enseño también. Entonces, como todavía igual se puede comprar online, yo les hacía como una asesoría y les pasaba como los links de las cosas que podían adquirir. Y en cuanto a mis alumnos de maquillaje de efectos especiales, aquí sí es como bien particular porque muchas de las cosas que yo hago las preparo yo como me enseñaron allá en Madrid igual. Así que de repente la sangre la enseño a hacer con cosas que puedes encontrar en el súper. La gelatina para prótesis la puedes hacer con cosas del súper. Entonces, yo creo que eso ayudó también a que mucha gente se acercara un poco más a este tipo de maquillaje porque muchas veces sienten que o los materiales son muy caros o son difíciles de encontrar. Fíjate que ha resultado súper bien porque hay muchos alumnos que me dicen o sea, el maquillaje de efectos especiales podrá dar mucho asco o miedo o lo que sea, pero vaya que es una manera de desestresarse y de hacer el trabajo manual y de verdad de pasarlo bien. Sí, finalmente hay muchas personas que me dicen que son frágiles de estómago cuando ven mi maquillaje pero después cuando empiezan a aprender que te das cuenta que estás trabajando a veces con cosas de comida y todo ya le pierden un poco el miedo y le terminan agarrando el gusto. Claro. Sí, sí. Y además que hemos visto imágenes que dan verdadera... Sí, bueno, ahí... Sobre todo, mira, uno de los últimos que subiste que era el de... ¿Cómo le llamabas? Uno de esos que es como el típico de TikTok que vas cambiando el vídeo pero es que sale esto sola. ¿Cómo era? Lucha, ¿no? El de lucha, lucha, putas o algo así, ¿no? Ah, sí, sí, claro. Oye, ese vídeo tuvo más éxito de lo que yo pensé. Yo, de verdad... Es que es muy bueno, es muy bueno. Yo lo hice como por matar tiempo, dije ya... De hecho, se lo mandé a mi papá y mi papá me dijo no me gusta esto porque siento que te estás pegando. Uy, uy, uy. Fue como yo pensando que me iba a decir algo positivo y fue así como, hija, por favor. Pero es lo que yo hago, ¿sabes? O sea, es algo que voy a decir. Pero fue muy gracioso porque, de hecho, finalmente sí lo pude subir a TikTok, creo, porque yo con TikTok no me sé manejar muy bien y la mayoría de cosas que subo me las bloquean. Claro, y me pasó también en esta... Yo estaba haciendo pruebas para la película que terminamos de grabar ahora y hubo un vídeo que yo subí que era que yo me estaba como clavando un cuchillo en la sien y me hice todo un sistema de mangueras para que salieran toda una cuestión así, pero en la labor de ingeniería. Y al día siguiente amanezco y lo primero que hago, como muchos, es agarrar el celular y veo que tengo una comunicación de Instagram de que el vídeo fue eliminado y me mandaron un número de atención para el suicida. Así como... Hostia, ¿qué dices tú? Te lo juro. Fue así como... Ah, o sea... Yo dije, bueno, gracias. Qué fuerte. O sea, que alguien lo denunció y a lo mejor se lo creyó. Yo creo. Mira, no sé. Seguramente alguien denunció pensando que sería verdad, pero vamos... Hostia, no jodas. Es que es como muy raro porque, o sea, imagínate vaya manera de irme clavando lentamente un cuchillo en la sien y fue así como... Madre mía. De verdad que en un principio sí, o sea, y fue muy comentado y la gente que me sigue sabe las cosas que yo subo. Me encargo siempre de colocarle en los hashtags que todo es mentira, que es maquillaje. Así que esto fue como una sorpresa muy extraña de recibir, de hecho, hasta una línea telefónica de apoyo al suicida. O sea, de verdad que... La verdad que... Estoy a punto de llamar, así como... Bueno, por cierto modo me alegro que Instagram tenga ese tipo de protocolos, solamente lo digo, porque sí que es cierto que en algún momento sí que puede ser que detecten algún adolescente o una persona mayor, o no, de igual, un adulto, que sí que tenga esos problemas que alguien lo detecte y automáticamente avise a... Obvio, obvio. Entre comillas lo veo bien, pero claro, en tu caso, que denuncien tu publicación para ese motivo no lo entiendo. Yo dije, ya, ok, bueno, siendo así, pero nada, cuando pasan este tipo de cosas en un principio uno cuestiona todo, pero después dice, ya, mira, son redes sociales, están abiertas a mucha gente y uno finalmente desconoce el real impacto que puede producir. Pero, básicamente, si ustedes entran a mi Instagram, mi Instagram no tiene ningún tipo de contenido que sea personal, mi Instagram es directamente laboral. En mis historias sí puedo colocar cualquier cosa. Es un perfil de maquillaje, o sea, no es nada más allá. A mí Facebook también me ha bloqueado varias cosas y eso lo que hace es, bueno, me siento bien porque quiere decir que llegó y que quedó realista y que la gente se asustó. Así que, bueno, viendo lo del punto de vista profesional, gracias. Gracias. Es un día de nota. Sí, sí, o sea, lo logré. Oye, Abby, nos comentabas que aquí en Madrid aprendiste a hacer tus propios productos, carne, con gelatina, sangre, cuéntanos un poquito. Mira, yo, esa es una de las cosas que yo más agradezco haber estudiado con mi profe, se llama Débora González, te quiero, ojalá me oigas. Mira, ella es una tremenda profesional y nos enseñó que habían productos que podías comprar pero que si no podías llegar a ellos por alguna razón los podías preparar. Entonces, nos enseñó las dos maneras de llegar a esto y yo, obviamente, viniendo de Venezuela, un país que en ese momento no estaba tan crítico como ahora, pero que tampoco tenía la industria del terror como tan desarrollada, obviamente esos productos jamás los ibas a conseguir allá. Yo aproveché de comprar en España algunas cosas pero todo esto se acaba. Entonces, el hecho de que me hayan dado las herramientas de repente para hacer sangre con miel, de repente para hacer la gelatina de efectos especiales con gelatina de comer y glicerina donde tú, la carne artificial también con ciertas ceras como de vela, todo, te abre un universo de posibilidades porque también es cierto que uno participa a veces en proyectos independientes que no tienen tanto presupuesto y tienes las herramientas también para no presentar un presupuesto que sea tan elevado. Eres parte de la evolución y de la salida al aire de estas grandes ideas que muchas veces no vienen acompañadas de grandes presupuestos. Entonces, yo pienso que el haber aprendido eso fue bien importante y así también lo comparto con mis estudiantes. Abby, cuéntanos, ¿cómo recuerdas ese primer acercamiento al género de terror o al género zombie? Mira, acá voy a dejar muy mal a mi papá cuando yo estaba muy chica a mí me gustaba mucho pasármela con mi abuela y mi papá vivía con mi abuela y mi papá se quedaba viendo televisión hasta muy tarde. Entonces, en una de estas, uno con su curiosidad infantil, yo debo haber tenido unos cinco o seis años cuando empecé a ver con mi papá Drácula de Bella Lugosi y hubo una película para mí súper importante en todo esto que fue El regreso de los muertos viviendo. Por allá, por el ochenta y cinco. Tal cual, sí, en el ochenta y cinco, sí, cinco o seis, yo tendría cinco o seis. Y, mira, te juro que a mí esa película no me dejó dormir. O sea, era el terror para mí así más brutal y pasaron los años y yo recordaba esa película hasta que estando un poco más grande la volví a ver y me di cuenta que era muy graciosa. Pero uno cuando es chico, obviamente, como que te impacta ese tipo de imágenes, pero yo no lo procesé como no quiero ver más nunca terror. Era como, empezó a ser un gusto adquirido, pero obviamente todo fue como muy circunstancial y de muy pequeña y después empecé a interesarme a medida que iba creciendo en cuestiones que tenían que ver evidentemente con el terror y después me puse a ver La noche de los muertos vivientes que es del sesenta y tanto. Entonces, como que ahí fue creciendo. Pero la primera, primera, primera película así que me impactó y de terror fue sin duda El regreso de los muertos vivientes que ya después la vi y me di cuenta que era maravillosa. Yo soy muy fanática de esta película y de todo el género zombie y de cómo ha ido evolucionando los zombies de acuerdo a la película y de la visión del director y todo eso. Así que yo creo que es un tema tremendamente amplio pero maravilloso. El tema zombie yo creo que es uno de los elementos que me hizo dirigirme hacia lo que es el cine de género. Y luego tu primer acercamiento profesional al género que fue así lo primero que recuerda destacado. Mira, lo primero fue realmente fueron unas fotos que le hice a un actor en Venezuela y fue de zombie. Fue el primer zombie que hice que fue una novia zombie que fue así como la primera composición que hice completa a nivel de vestuario, maquillaje, todo. Y a este chico también de actor que también lo hice de zombie y fue la primera vez que instalé una calva y todo este tipo de cosas. Y ya después cuando me vine para acá fue que empecé con el género audiovisual y trabajé de hecho en un cortometraje que se llamaba Contagium, se llama Contagium y te cuenta la historia de un grupo de personas, son cortometrajes de varios países que se contagian y empieza a regarse un virus y fue justo antes del COVID así como el estreno, el estreno porque ya lo habíamos hecho hace bastante tiempo pero el estreno fue como antes del COVID y todos quedamos así como oh Dios mío esto se veía a venir nosotros lo anunciamos y bueno desde ese entonces porque fíjate en Venezuela sobre todo trabajé para fotografías pero no hice cine hicimos un teaser para una película que íbamos a realizar pero después pasaron muchas cosas yo me tuve que venir para acá y bueno acá sí he estado pues trabajando en audiovisuales de género de terror y luego bueno has trabajado en grandes compañías porque bueno lo que estamos viendo en tu página web y que hablamos contigo y demás que has trabajado tanto para HBO Movie City que creo que era una cadera bastante conocida allá la CNN y demás o sea que te has movido mucho mucho y muy bien Abby sí mira ha sido parte también de conocer a las personas precisas en los momentos precisos y que se den la oportunidad de ver tu trabajo y eso ha sido como la base fundamental de mi desenvolvimiento en todo lo que tiene que ver con esto en mi relación después con Fox Latinoamérica acá y que eso me llevó a trabajarles a ellos caracterizando gente de The Walking Dead para varios eventos y eso de verdad fue súper súper nutritivo porque yo creo que todas las gamas posibles para trabajar en maquillaje quedan una retroalimentación distinta pero por ejemplo cuando estás caracterizando un personaje ese personaje comparte con personas de público y tú ves el terror en el público con la interacción del actor y tu maquillaje es algo súper enriquecedor o sea de verdad que a mí me veían súper mal en algún momento algunas personas porque yo me alegré demasiado cuando mi actor no era un hijo pero no era que yo disfrutaba de que el humor me he llorado sino que ella decía oye pero resultó y me decían oye pero Abigail de verdad que hasta dónde puede llegar tu humor negro y bueno sí ciertamente mi humor negro es ilimitado pero en este aspecto oye esas son cosas que por lo menos cuando uno trabaja en cine no puedes ver o sea la película sale eres feliz viendo el resultado pero no tienes como estar en retroalimentación directa con la sensación del cliente después claro después me sensibilicé bastante más y bueno hicimos otra película un cortometraje de zombies que todavía no ha salido y allí si era con una niña pequeña y entonces yo lo que hice fue que me puse a conversar con la niña la hice que me ayudara de repente que me pasara los pinceles y que ella fuese viendo todo el proceso porque la relación de ella era que ella iba a ser la hija de esta zombie entonces para mí era súper importante no generar este terror absoluto en ella y de verdad funcionó bastante bien porque como que de repente le decía a ver tú ahora colócale la sangre acá mira prueba la sangre la sangre está hecha de miel entonces como que ahí se me dio la parte más pedagógica y dije ya es el momento de no seguir generando crueldad infantil y hacer parte también a los niños de esto y ahora las generaciones de niños como que están súper vinculados a los temas de terror además estuvimos en el podcast también a otra chica que era también maquilladora David subió una foto del maquillado de zombie que le maquilló esta chica desde el principio como nuestra niña tenía un añito y poco tenía un añito y poco yo todo el proceso de su padre como se lo iba haciendo como le iba poniendo las protes y la pintura la sangre y demás y la niña de hecho no se asustó al ver a su padre con ya del final de la transformación porque como lo fue haciendo el paso a paso eso es porque si lo hubiera visto de normal a su padre y de repente transformado como pobrecita mía la hubiera mostrado un trauma a dormir años la pobre yo creo que ahora se entiende mucho más que eso yo creo que las generaciones nuevas vienen con otro chico no sé cómo va a acabar la pobre porque hoy tenía una pupa y le decía yo sí cariño te vas a convertir en un zombie y decía no zombie no papá yo estoy bien esta niñita en el caso del cortometraje ella sí quería como que ya y yo ahora una técnica una técnica bueno de eso claro claro de hecho a ella Cristina le hizo también una rajita porque nos disfrazamos de The Walking Dead y David iba de zombie claro la niña también iba de zombie le hizo aquí una rajita en la cara la estuvo maquillando también y tal y la verdad que nos asustó y se portó muy bien de hecho se quedó súper quietecita hasta que acabó no qué linda no sé igual es que es maravilloso porque igual es darles la oportunidad a ellas que se acerquen a la posibilidad de disfrutar de vez en cuando y caracterizarse de algo diferente y ahora bueno con las redes sociales y todo tienen ilimitados recursos de observación y se abre se abre para todos yo creo que estas posibilidades de comunicar y de compartir contenidos de todo tipo para todas las edades sí volviendo al tema de The Walking Dead cuando estuviste con Fox y demás por alguna casualidad supongo que no porque no la han mencionado así que supongo que no no llegarías a conocer a Nicotero ¿no? no 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 hubieras matado por conocerle ¿verdad? no no mi acercamiento con el tema Fox y con el tema Walking Dead era pues precisamente para todo lo que tenía que ver con la activación de la serie en su momento acá y después directamente con la Comic Con de verdad que los niveles de producción eran bastante altos yo no me imaginé que fuese tan así pero obviamente como te digo vengo de Venezuela un país que el género de terror tampoco es algo como tan tan conocido tan relacionado con el tema cultural pero acá en Chile sí de verdad que habían otros niveles de producción y yo quedé muy sorprendida con todo lo que tenía que ver con con escenario con todo o sea de verdad que fue una experiencia tremendamente maravillosa el haber trabajado con ellos de verdad que aprendí mucho y generamos una muy bonita relación asentada para siempre en el mundo a la hora de hacer trabajos para el tema del género de terror y cómo es el tema de la caracterización vas con los directores o la gente de artística de arte de la película son los que te dan un boceto de qué tipo de zombio qué tipo de caracterización quieren te lo describen un poco y ya a partir de ahí eres libre tú de llevarlo a la realidad cómo es ese proceso mira yo creo que esto depende de cada director en mi caso con la Sandra Arriagada que fue la directora de esta última película ella es una genio de verdad ella es increíblemente creativa y así como es súper creativa también te da la oportunidad que como creativo propongas en base a tus especialidades entonces ella lo que me dijo es de repente yo quiero zombis pero que no estén en un estado de descomposición porque esto se supone que es una crisis que recién está iniciando entonces me describía como ciertas características tipo no sé los años de tren a busán no igual en España si tren a busán o estación zombie bueno y en el caso de repente de contagio que ya era un virus todo igual el director me decía mira Abigail se supone que esto es una bacteria que causa esto 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 y uno de mis trabajos principales que se relaciona mucho con los efectos especiales es la investigación yo tengo amigos médicos y todo a los que le pregunto a veces se quedan así como que me miran así como ¿por qué me estás preguntando esto? sí porque era así como oye ¿cómo debe lucir una persona que la mataron y se en el agua y pasó no sé cuántos días un merejido entonces son preguntas muy poco casuales pero en mi experiencia los directores me han dejado ser creativa evidentemente dentro de los cánones de arte de su producción o sea propongo pero evidentemente ellos tienen la última palabra y muchas veces he hecho propuestas que han salido un poco de esos cánones y me las terminan aceptando así que claro porque a veces o sea evidentemente cada quien tiene su área de especialidad y de repente tiene ciertas propuestas que en su momento a lo mejor no se les ocurrió y empieza a formar parte como de la idea de la peli pero sin duda esta última película oye fue una tremenda prueba física de trabajo de verdad y fue maravillosa de verdad que fue una maravillosa experiencia y más dentro de todo este contexto de pandemia creo que la pandemia le dio el toque inspirador a todos desde la Carla que viajó desde Argentina para Chile la Carla igual sé que es conocida por usted la Clara así que no super bien la pasamos increíble ahora te voy a preguntar por Sandra pero antes te voy a hacer una pregunta tú como maquilladora ¿qué parte del cuerpo es la que más te gusta maquillar? oh mira yo creo que depende del tipo como de película a mí me gusta mucho hacer como mordida o sea ese tema de repente en los brazos o en el cuello y sin duda trabajar como el área de mayor expresividad que para mí siguen siendo yo creo que es como como un elemento que hace los grandes cambios y a mí me gusta mucho eso por eso es que en un principio mi profesora en España se reía porque ella me decía pero oiga dice estoy pidiendo una cicatriz pequeña y ya yo le llamaba una cicatriz una herida llena de sangre cuatro moretones era así esa necesidad de básicamente ver en el personaje un cambio importante y me pasa lo mismo en maquillaje social ¿sabes qué? una de mis de mis mayores preferencias para maquillaje social es maquillar a las personas muy mayores porque siento que ellas se sorprenden increíblemente al ver los cambios entonces definitivamente eso más allá de zonas específicas depende del nivel de expresividad que necesito esas zonas típicas de expresión bien sea ojo bien sea boca de repente con prótesis dentales todo este tipo de cosas son como las que más me gusta trabajar bueno para hacer una pequeña introducción moviendo al tema de la película de Sandra Arriaga voy a hacer una pequeña intro para los zombie lovers que a lo mejor no la conozcan aunque sí que yo creo que esta la hemos compartido en las redes sociales yo creo que que sí lo comentó Clara y lo que dices tú Clara y lo anunció hace tiempo y luego creo que también fue Adrián creo que también lo comentó de la película y lo compartimos además en las redes sociales entonces bueno una pequeña intro para los zombie lovers que lo están ahora escuchando Muertas Vivas está escrita y producida y dirigida por la chilena Sandra Arriaga y que tiene en la producción ejecutiva también a Lucio Rojas que fue también producida junto a Movie Retal Fantastastica Fascinante Fields y con la dirección fotografía de Christian Bunger la película es la primera parte de una trilogía de Fields que esto yo sí que no lo sabía esto ha sido ahora mirando para el episodio no sabía que va a ser una trilogía que va a salir entre 2021 y 2022 por la misma directora todo esto por Sandra y que tienen en común historias corales con mujeres como protagonista y al respecto a este punto concretamente de Muertas Vivas comentaba Sandra que es una sátira a la industria publicitaria pero camuflada con ketchup literalmente ¿qué nos cuentas aquí de estas películas? ¿cómo ha sido todo esto? mira poco por contrato poco puedo comentar pero mira de verdad que yo creo que es algo que va a resultar bastante bastante bueno porque esto es una comedia es tal cual es una sátira esto es slasher o sea son yo hice aproximadamente 55 litros de sangre para esta película madre mía sí de sangre de arte o sea yo perdí la cuenta perdí la cuenta con la sangre que iba dentro de la boca con la sangre dentro de las heridas así que es como bien sangrienta pero es muy graciosa o sea el guión está pero espectacularmente realizado y en serio que a diferencia de lo que muchos pueden creer nos teníamos muchas veces que aguantar las ganas de reírnos en las escenas porque de paso trabajamos con un casting súper súper bueno muy talentoso dentro de ella pues una una comediante que hace stand-up y es actriz y de verdad que fue fue tremendamente divertido hacer esto y es una sátira a todo o sea es una sátira a la industria publicitaria y como como a ciertas ciertos tipos de personalidades como bien establecidas ¿no? o sea del típico director de publicidad sobrevalorado de la típica modelo de repente que llega a algún lugar por porque está relacionada con el dueño de la empresa entonces es un poco como como reírnos de todo este tipo de personajes conocidos yo creo que en cada país hay varios así pero de verdad que bien bien súper 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 divertida espero que salga pronto a la luz estamos igual el COVID ha sido también un elemento fundamental a nivel de que todo se ha tardado más lo pueden ver todos en sus en sus series de Netflix o de Amazon o de lo que sea todo se ha demorado enormemente porque evidentemente después del proceso de grabación viene todo lo que es la postproducción acá ya hay un tema que bueno esperemos que se venga que se venga pronto y que de verdad les guste mucho porque yo creo que va a quedar muy bueno y va a ser bien divertido y todo esto se desarrolló en Movie Rental que es un estudio de grabación así que la película se desarrolla en un estudio de grabación entonces se utilizaron todos los mismos elementos del estudio para generar una suerte de apocalipsis zombie en una producción publicitaria ya entonces acá vemos como cada personaje teniendo en cuenta pues sus realidades o los elementos que tenía a mano pues intenta sortear este tema de este apocalipsis pues cada quien con sus herramientas intenta lo que intentamos todos cada día que es sobrevivir así que tengo ya muchas ideas de cómo sobrevivir a zombies lentos zombies rápidos así que ya tengo herramientas a mano para poder salir adelante victoriosa de un apocalipsis ¿cómo ha sido? cuéntanos un poco cómo ha sido grabar en plena pandemia la película de muertas vivas protocolos ¿os han hecho PCR? ¿cómo ha sido todo eso? bueno se ha cuidado se cuidó porque ya terminamos se cuidó muchísimo todo el equipo de verdad eso lo agradezco mucho a la producción y a la dirección tuvimos siempre muchas normas de distanciamiento social y cuando no se podía tener distanciamiento social por ejemplo en mi caso que era la que maquillaba que tengo que estar muy en contacto con la persona se nos dieron mascarillas de cobre de las mascarillas de cobre de hecho surgen acá y son unas mascarillas como bien protectoras así que trabajamos siempre con eso higiene siempre alcohol gel en todas partes PCR semanal así que todo súper bien cuidado y salimos airosos de verdad nunca tuvimos ningún caso que nos llevase a tener que paralizar la grabación todo se sanitizaba siempre había n cantidad de normas de todo tipo pero en ningún caso esto hizo incómodo el trabajo o sea las incomodidades obviamente estaban pero eran las incomodidades mínimas que ibas a tener de repente estar con mascarilla grabando en exteriores con un tremendo sol que todos sabemos lo incómodo que puede llegar a ser eso pero no era tampoco un tema que fuese a ser que se detuviera en algún momento la elaboración de la película todo transcurrió súper bien creo que todos fuimos súper responsables en cuidarnos porque sabíamos que la salud del de al lado también dependía de nosotros muchos de los actores tienen niños pequeños o viven con sus papás que son mayores entonces yo creo que también se generó mucha conciencia en cuanto al autocuidado y eso de verdad creo que fue la pieza fundamental de poder grabar esta película en tan solo tres semanas que tres semanas de verdad no es nada para hacer una grabación de una película de este camino oye por lo que me contabas ahí un poquillo del tema del escenario y demás me estaba recordando un poquito no sé si tendrá mucho o nada que ver a la serie The Asset no sé si tendrá que ver o no mucho pero encima me estás comentando que tuve todo un estudio cerrado con publicidad claro sí tal y cual sí algo algo de eso algo de eso ya lo verán ya lo verán no te tiro de la lengua no te tiro de la lengua por ahí estamos viendo después liberar algunos contenidos en fotografía pero bueno lo importante de todo esto es seguir enriqueciendo las películas de género de horror y darle oye todas todas las aristas que puede llegar a tener el género porque a mí me decían pero como si es de terror va a ser graciosa claro que sí o sea el género del horror no creas que siempre va a ser el mismo va a ser de fantasmas o sea y esto da para para mucho yo creo que lo hemos visto a través de las décadas como ha ido evolucionando hasta los mismos zombies o sea ya no es el mismo zombie que veíamos en los 60 yo creo que que todo esto ha abierto como muchas puertas creativas y hay nuevos realizadores audiovisuales que de verdad vienen con unas ideas bien originales y bien puertas eso viene muy bien para refrescar el género al final lo que dices tú por supuesto oye Abby aquí ahora que no nos escucha nadie ¿qué tal ha sido trabajar con Clara Kobasi? ay qué linda no de verdad que la amamos la amamos porque ella de hecho fue de las últimas del casting en integrarse a la grabación sus escenas estaban un poco más adelantadas así que ella llegó ya cuando todo el equipo nos conocíamos entonces quedábamos así como con la con la la duda la CEO viene de Argentina y no de verdad que ya a los 15 minutos ya era así la mejor amiga de todo el mundo la amaban hasta los perritos del estudio era muy dulce muy dulce muy colaboradora preocupada buena onda súper talentosa siempre con algún comentario siempre positivo de verdad que un agrado un tremendo agrado y un agrado con ella y con todos los actores porque finalmente el agotamiento era algo que sí o sí estaba presente eran jornadas largas de trabajo entonces que una persona de verdad tenga tanta paciencia sobre todo a nivel también de maquillaje de efectos especiales que puede llegar a ser incómodo todo eso finalmente se agradece porque hace que el cansancio sea físico pero que uno siga muy contento de trabajar con la gente y en el caso de ella fue espectacular de verdad que se hizo un equipo bien lindo y súper agradecida con ella también por toda la la buena onda y la buena vibra que tenía todos los días que fue a trabajar y a llenarse de sangre y todo lo demás que bueno nos alegramos porque aquí Clara hemos hablado varias veces en las redes sociales sí que hablamos habitualmente con ella y bueno aquí cuando paso por el podcast nosotros nos quedamos cautivados con ella con la simpatía que tiene el esparpajo y luego encima que es súper fan del género de terror y del género zombie también totalmente totalmente yendo ahí al tema del género zombie que comentábamos contigo antes de empezar a grabar que tú también eres una fan aférrima del género de terror ¿no? sí total así de del género de que te guste así mucho películas que quieras destacar que te hayan cautivado y que te hayan gustado comentaba antes el tema de la noche de eso la muerte viviente que fue la primera con tu padre y demás que te cautivó sí hay muchas hay muchas pero mira yo creo que dos de mis favoritas que siempre van a ser mis favoritas es la profecía creo que es una de las películas de terror más elegantes todas las las que he visto me encanta la profecía esa manera musicalmente de generarte como n cantidad de situaciones a nivel gore me encanta masacre en texas constituyo creo que es una tremenda película para los que nos gusta este género y así muchas más pero en cierta manera igual estas dos películas no lo representan pero en cierta manera yo soy muy fan de las películas de horror que esconden humor detrás como las de Freddy Krueger que son películas que más allá del ogor o lo que sea también hay un tema un poco como de sátira yo creo que esas pasan a ser así como mi placer culpable de repente en estos días hice un maratón de destino final es que finalmente son películas que a nivel de trabajo me gusta mucho verlas pero terminan siendo tienen cosas muy chistosas o sea de verdad que hay como gracia dentro del board y yo creo que esa es una de las cosas que siempre voy a rescatar pero de películas así que siempre van a ser mis favoritas y que las pude ver siempre definitivamente la profecía y más acrere en texas tienen que estar en el top 5 con mucha sangre y todas las casitas del horror de los Timpsons Abby y así de las películas del género zombie así dime una en la que sí o sí que te hubiera gustado participar en la creación o la producción de la película oh guau yo creo que muchas pero yo creo que sería guerra mundial Z hostia yo creo que hubiese así dado la vida por estar en esa producción me encantó la película tuve un primer acercamiento a través del libro y de verdad que yo creo que esa esa película sin duda para mí así como guau me hubiese encantado o sea el nivel de precisión en cuanto a los zombies en cuanto a maquillaje caracterización cada movimiento muy coreografiado eso me gustó muchísimo que igual lo valoré entre en a usán porque como esta esta visual de como asiática del movimiento zombie con coreografía es algo que de verdad creo que que ha enriquecido mucho el tema zombie pero sin duda guerra mundial z para mí es así como guau otro un nivel de película en el que algún día me gustaría llegar a participar a lo mejor algún día llegan a hacer la guerra mundial z2 y a lo mejor te llama nabi si pues bueno ojalá que te gustaría más participar en la producción de guerra mundial z2 o en ayudar a trabajar de la mano de Nicotero en The Walking Dead ay no esa pregunta que me acabas de hacer no puedo no 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 puedo no no sé fíjate que no sabría que responderte en este caso porque yo creo que como que de cada cosa se aprenden cuestiones distintas entonces yo creo que serían dos o sea dos universos de los cuales sí o sí me gustaría formar parte aunque sea en The Walking Dead es más complicado porque ya tienes que estar allí como residente para trabajar es más hace no mucho cuando fue hace un mes o dos meses Gemma nos pasaron un formulario que estaban recogiendo para la gente del CAS directamente sobre todo por el tema de los extras que tenían un formulario para ir recoger a ver quién quería trabajar como esta en no sé si era en The Walking Dead World Bay Young Gemma o en Fair yo creo que en World Bay Young yo creo que era en World Bay Young sí en World Bay Young y tenía un formulario ahí de gente que le pedía para vivir para trabajar como el CAS claro y bueno el CAS pero entonces como este también no el CAS y claro sí o sí un requisito indispensable era trabajar y estar bien en Estados Unidos sí o sí bueno tengo una hermana que vive en Estados Unidos no lo descartes oye cuánto me extraño en realidad tengo tengo como ganas de ver haría bien haría bien oye y de la serie de Walking Dead también eres seguidora o no eres seguidora sí oye tengo un retraso de un par de temporadas que tengo que ponerme al día porque en algún momento fui muy muy fanática claro desde que empezó yo cuando empezó yo estaba en Venezuela y toda la cosa pero después me fui como como entre cambiando de casa después cambiando de país entonces dije ya voy a empezarla a ver desde cero porque la quiero ver completa de nuevo porque sí tuve algunos saltos sobre todo en las últimas en las últimas temporadas entonces ahora como que tomé la decisión en estos tiempos de cuarentena que nosotros acá estamos en cuarentena todavía hacer lo más productivo que conozco que es ver de cualquier gente para ti eso casi casi es como ver algo profesionalmente como un documental o así tal cual tal cual yo creo que a uno le cambia un poco la visión de todo porque mientras el espectador normal disfruta uno evalúa entonces uno está igual disfrutas la serie pero estás viendo y de repente oh mira eso es una prótesis que la deben haber agarrado de tal sitio acá entonces uno empieza a ver las cosas de una manera como distinta las disfrutas igual pero ya sabes de repente los trucos ya sabes como hicieron esto ya saben que esto fue no sé maquillaje práctico de FX o si fue en VFX entonces como que tienes otra otra realidad en tus manos y para mí cuando tuve que hacer este trabajo para Fox y todo evidentemente ver Walking Dead era disfrutarla pero también hacer la tarea es un poco eso es un poco eso pero lo disfruto muchísimo de verdad porque disfruto mi trabajo me encanta lo que hago y fue una elección o sea yo bien pude haberme dedicado a lo que estudié y no lo hice porque me gustaba esto así que en medio de todo es trabajo pero me divierte enormemente o sea que eres de las que está viendo The Walking Dead y cuando ves algo que te gusta paras y te pone a la televisión a analizar todo sí en muchas ocasiones fue que eso pasa aunque a veces me lo prohíbo y me siento como a disfrutar de lo que estoy viendo y ya después digo bueno ya sé que en el capítulo tal hay una buena referencia para trabajar así alguna que recuerda así memorable de algún zombie o alguna escena o decapitación o algo de cualquier detención de días no es que imagínate es muchísimo mira si hay algo que a mí me gusta mucho y esto quizá no tiene que ver propiamente tal con el zombie en las películas de zombies o en las series de zombies como no sé de repente 28 días después de Danny Boyle o algo así una de las cosas que yo valoro mucho de todo esto es como el director logra transmitir la desesperación de la soledad o sea de esta gente que se levanta como el Walking Dead y sales a la calle y no sabes qué está pasando y te encuentras con un escenario totalmente apocalíptico y como que te transmite ese vacío en el estómago que puede llegar a estar sintiendo la persona que se levantó de una cama de hospital y está viendo una realidad totalmente diferente a la que dejó atrás entonces eso es algo a mí que de las películas o de las series de zombies es algo que me encanta como este choque con una nueva realidad y a partir de ahí empezar a generar el terror de lo inesperado así que eso eso es algo para mí súper importante de este tipo de películas de zombies o de estos temas virales como soy leyenda no sé es como este tema de ver esa realidad contrastada de lo que fue y de lo que es ahora y de lo que te enfrentas ahora un poco lo que estamos viviendo ahora lo mismo pero sin zombies todavía 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 antes de pasar a una de las secciones favoritas aquí de los zombie lovers bueno una de las cosas que tu perfil tiene un montón de comentario y observaciones y demás son los especiales que comentabas que has comentado antes por encima de Halloween y bueno y aquí hay más de un zombie lover que para Halloween se le ocurra lo siguiente se lo preparan un montón cuando llega Halloween que ahora está bastante lejos pero que ha sido un tip o recomendación de un maquillaje algo así que más o menos casero le puedes dar para un zombie lover que te esté escuchando mira de verdad yo creo que primero que nada siempre rescatar la comodidad por encima de todo hay mucha gente que por lo menos para las fiestas me pedían que se hicieran así como que no tenían los dos ojos y se los tapara y yo así pero ya como vas a caminar así que ah ok pero yo creo que siempre ir hacia hacia lo más purista del asunto hacia qué tipo de zombie quieres transmitir cómo realizar piel falsa pues hay muchos métodos hay personas que utilizan desde papel higiénico con pegamento látex todos estos elementos bien se pueden utilizar siempre pero yo creo que en el universo de zombie siempre aprovechar ese día fantástico es mi día favorito del año para convertirte en el monstruo que mejor quieras ser y todo se vale no es buscar el tema de la perfección sino del disfrute más bien y de la comodidad en este caso pues esperemos que esta vez podamos celebrar Halloween y que bueno todo esté un poco más calmado esperemos pero eso y siempre abierta en mis redes sociales tengo mucha gente que me consulta por mensajes internos tips para maquillaje y con todo gusto siéntanse en la libertad de preguntarme lo que necesiten hacer y cómo poder hacerlo con sus cosas de casa porque ahí trabajo como cada caso de una manera un poco más individual así que a mí me encanta tener contacto siempre con la gente y de verdad que es un agrado poder ayudarlos a hacer sus disfraces ok ok ten cuidado ahí que va a llegar una avalancha de mensajes bueno zombie lovers vamos a llegar a qué sección hemos llegado a la sección apocalipsis en esta sección te voy a hacer tres preguntas y tú me tienes que contestar qué es lo que tú harías vale ya si te convirtieras en zombie quién sería tu primera víctima quién sería mi primera víctima o el vecino de abajo que siempre pone la música muy fuerte muy muy fuerte a cualquier hora a ti si me estás escuchando voy por ti amigo voy por ti el primero pero fin de semana también y todo o no todos los días a la hora que a la hora que quiera así que amigo ya sabes cuando llegue el apocalipsis zombie tres cosas no te faltarían sin contar ni bebida ni comida ni personas wow tendría que ser como mi cuchillo favorito ajá alcohol para prevenir el COVID y unas buenas buenos zapatos deportivos para correr como es necesario muy bien y la tercera y última si te mordieran y supieras que te vas a transformar en dos horas ¿qué harías? mira yo creo que poner en resguardo a mis perros sinceramente creo que sería lo que haría así como y bueno mandar ciertos mensajes a ciertas personas así de voy por ti al vecino ¿no? a él no le voy a avisar no se lo miré de sopetón ya vas a la puerta y es que ahora exacto bueno pues Abby hemos llegado al final de la entrevista muchas gracias por habernos acompañado por favor dinos dónde pueden encontrarte nuestros oyentes bueno primero que cualquier cosa agradecerles muchísimas gracias por la invitación la pasé increíble aparte que nunca me habían preguntado qué harían un apocalipsis zombie normalmente maquillo maquillo para un apocalipsis zombie pero nunca se habían interesado en qué pensaba yo bueno me pueden encontrar donde estoy más activo obviamente pues en mi instagram que es abigailruismake guión bajo op y en mi página web que es www www.abigailruismake.cl así que bueno por ahí los espero súper agradecida de todos los buenos comentarios que siempre tienen para mis trabajos y la buena vibra que emiten hacia mis redes sociales así que muy muy contento bueno Abby un placer haberte tenido por aquí muchísimas gracias gracias a ustedes un saludo grande que estén muy muy bien y espero poder conocerlos pronto porque cuando esto pase voy a volver a España a hacer otro curso así que por allá nos vemos aquí te esperamos en Madrid cuando quieras un abrazo chicos que estén muy bien muchas gracias por los comentarios que nos habéis dejado en los últimos episodios pasa con leer alguno de ellos que por ejemplo a ver si tengo por aquí mira tengo por aquí Gemma en el episodio 33 en el de para qué seguir en este mundo de nuestro querido amigo Adrián de Champs que nos comentaba Zoa mi amigo Adrián por aquí jaja qué pequeño es el mundo gran aportación me encantó me alegro escucharle aquí un episodio muy entretenido con nuestro amigo Adrián de Fancine Argento tenemos más comentarios en el episodio no aquí no hay comentario en este no había comentario Gemma otro comentario que tenemos de Resident Evil de nuestro amigo Grouchy que nos comentaba espectacular el podcast y qué recuerdos han venido a mi cabeza desde que conocí la saga con 11 años hasta ahora muriéndome de ganas de jugar a ese Resident Evil Village en Youtube tenemos algún que otro comentario nos ha llegado por ejemplo tenemos el último book que publicamos que hicimos un directo no lo perdáis Zombielover uno de ellos por ejemplo en el sorteo del libro de Sevilla Ciudad de los Muertos nos dejaba Ani un comentario en Youtube que era na eso es que quiere que me lo regales a mí supongo que era por los comentarios que tuvimos en Youtube al hacer el directo también tenemos comentarios de José que nos decía nadie comenta qué malos y luego nos dejaba un pequeño comentario que decía me gustó tú vivo eres el mejor mejora un poco y gracias por hablar conmigo gracias por aguantar mis tonterías comentaba José ahí fue por un tema de cambio de nombre no voy a comentar más al respecto quisiera que tuvierais más suscriptores más de los 753 que tenéis ahora que tuvierais un millón de suscriptores bueno José eso me parece a mí que nunca lo veremos pero bueno gracias por el comentario tardará mucho en llegar eso joder y tanto venga luego tenemos otro comentario que nos han dejado Alejandro Encinas que en el mismo vídeo que hablando con los seguidores en Youtube que nos decía vi tu directo un minuto pero me fui porque tenía clases pero no tuve el tiempo ni para comentar pero espero que hagan otro directo ahí seguro que estaréis saludos y poquito más ¿no Gemma? poquito más muchas gracias por habernos escuchado volveremos el próximo 2 de mayo mientras tanto gracias por dejarnos más comentarios venga dejadnos comentarios por favor en iVox en todezomi.com y no os olvidéis de esas 5 estrellitas si estáis desde Apple Podcast escuchándonos por favor 5 estrellitas que nos hace mucha falta en Apple Podcast y gracias también a los que estáis escuchando tanto de Spotify como de la mega costa del sol gracias chao adiós chau 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 Gracias.